Como veis, somos dos ponentes, no nos atrevimos a venir individualmente como hicieron los anteriores. Y bueno, este es Rafa Lorenzo, yo soy Manolo Valiela. Buenas tardes. Y aunque de formación técnica, pues somos ingenieros industriales por culpa de la Universidad de Oviedo, siempre tuvimos mucha inquietud y mucho interés en las palabras. A veces incluso obsesión por las palabras. Y desde que muchos de nuestros clientes dejaron de atender el pago de efectos bancarios, también estamos obsesionados por las letras. Y los pagarés y todo esto. Talones sin fondos. Entonces, bueno, cuento un poquitín por qué empezó todo esto. Vamos a explicar un poco por qué estamos aquí. La razón es la que acaba de decir Manolo. Estamos obsesionados por las palabras, por interpretar las palabras, por darles la vuelta, por buscarles dobles sentidos. Y todo empezó, a ver si encuentro el mando, con esta palabra que yo le mandé a Manolo. Sepulcro. Mantén limpia tu tumba. Que pueden ver que dependiendo de cómo se agrupen las sílabas, pues puede significar una cosa u otra. Entonces, bueno, esto fue lo que intentamos hacer con el diccionario que les presentó Marían. Bueno, definir cada palabra, incluyendo siempre los dos significados al menos que tienen. Sí, otro criterio es que también la definición fuese lo más sintética, lo más escueta posible. Otro ejemplo podría ser las intimidades de los trillizos. Y es la palabra en tres hijos. Y como veis, depende mucho de cómo se agrupen las sílabas. Si formando una sola palabra o separándolas. Y otro ejemplo lo tenemos en Mecenas, que sería el patrocinador de la comida nocturna del artista. Entonces, todos estos ejemplos que estamos viendo ahora son calambures. Un calambur, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, es la agrupación de sílabas de modo que alteren el significado o den otro significado a la palabra. En el caso que nos ocupa, bueno, cómico. La etimología de la palabra no está muy clara. Hay varias hipótesis o varias teorías. A mí me gusta contar la que parece más verosímil o más simpática, que pone el origen del término en la corte de Versalles de Luis XIV, el rey sol de Francia, que tenía como embajador del Estado alemán de Vesfalia a un tal conde Kallenburg, que al parecer no dominaba muy bien el francés. Entonces, esto se prestaba a muchos juegos de palabras, a interpretaciones muy cómicas, y el pobre hombre era objeto de mofa y escarnio en la corte. Otra posible etimología de la palabra lo hace venir del italiano, de la palabra cálamo, pluma y burlares… Muchas gracias, amiga. Tenemos otra llamada. Vamos a dejarla aquí. Muchas veces estamos muy preocupados por el significado preciso de una palabra. Estamos convencidos de que una palabra tiene un significado exacto. Y esto muchas veces no es así. Por ejemplo, lo que decía Pablo Alonso en la charla del grafeno. Un bit de información, un 0 o un 1, es un sí o un no. Y bueno, un sí o un no puede ser un bit de información en el lenguaje escrito y sin signos de admiración o signos de puntuación. En el lenguaje oral, un sí o un no puede significar muchas más cosas, dependiendo del énfasis con el que se pronuncia. Yo sí, por ejemplo, te pregunto… O sea, que nos vas a invitar ahora a todos. Sí. Ese sí, todo el mundo sabe qué significa no, ¿no? Bueno, esperamos. Bueno, y por esto el cerebro a veces nos puede gastar malas pasadas, ¿no? Ahí no pones exagenario, pones exageranio. ¿Y por qué? Pues porque es la flor ornamental de más de 60 años. Del mismo modo, también podemos crear calambures incluyendo, por ejemplo, una O ficticia que ponemos ahí en la palabra, de manera que Numismático es el coleccionista de monedas que comparte buhardilla con un tercero. Y aquí no pone empanadilla, pone empandilla. ¿Y por qué? Porque es la masa rellena y frita para comer con los amigos. O, por ejemplo, Entomálaga, que no entomóloga, es la investigadora que estudia los insectos en toda la Costa del Sol, desde Nerja hasta Estepona. Bueno, también podemos tener juegos de palabras, no solo con lo que es la palabra en sí, sino también, de alguna manera, visualmente. Entonces, por ejemplo, podemos ver las letrinas. Igual hay que acercar la imagen. Vamos a aumentarlo porque desde atrás a lo mejor no se lee muy bien. Y tenemos también poemas visuales, ¿no? Por ejemplo, este que dice Bienvenidos al circo, el hombre bala, la oveja habla. Bueno, además esto está bastante de actualidad. Está muy de actualidad, sí, porque últimamente habrán visto una noticia en los medios que, bueno, determinados ayuntamientos y comunidades autónomas pretenden prohibir los animales enjaulados en los espectáculos circenses. Hombre, con la oveja yo creo que no hay ningún problema en que no esté enjaulada, pero hay otros animales que no lo vemos. Qué guapo ir al circo y que esté sentado al lado de un tigre de bengala. Más emocionante. Yo les voy a contar una anécdota de, bueno, mis tías abuelas, que son muy mayores. No hace mucho mis padres fueron de visita y no estaba Ángel, el marido de una de ellas, y preguntó a una de ellas, oye, ¿dónde está Ángel? Y dijo, bueno, fue a clase de inglés. Y claro, este señor tiene noventa y pico años y mis padres quedaron súper sorprendidos. Dijeron, pero, ¿a clase de inglés, Ángel? Y dice ella, sí, debe de ir a clase de inglés porque cuando se va le entendemos todo lo que dice y cuando vuelve no le entendemos ni una palabra. El pobre hombre iba al bar de enfrente a tomar un vasín de vino con los amigos. Pero bueno, hablando de ir a clase, de la didáctica, de aprender, mi hermano animaba a mi sobrino, que tiene seis años, para que estudiara en el cole, y le decía, Mauro, hay que estudiar para ganar mucho dinero. Papá, si voy todos los días al cole y no me paguen. Bueno, y ahora vamos con los calambures, pero relacionados con el idioma. Por ejemplo, esta palabra, presunto, en portugués significa jamón, y sin embargo en español todo el mundo entendemos chorizo. Pero no solo los idiomas, también un dialecto, por ejemplo, tan conocido como el andaluz, nos da juego. Por ejemplo, ¿cómo sería? A ver, pensemos un momento. ¿Cómo sería en la costa gaditana se dirige al retrete? Inténtenlo ustedes. Barbate. Barbate, efectivamente. También en Andalucía, por ejemplo, la persona, la andaluza, que mata gente con salazón de vacuno, sería la asesina. El italiano, el italiano, por ejemplo, también nos presta algún ejemplo. El conocido nombre de pila, Giacomo, pues se aplica a aquel que abandonó la huelga de hambre, que mantenía, Giacomo. Se va. Tenemos otra relacionada con los idiomas, con el inglés en este caso, que sería el sentimiento de felicidad del habitante de Tokio, ¿no? Y que como veis, fue la palabra que más veces fue seleccionada por todos vosotros. Felicidad. En inglés, aplicada a los japoneses, pues está claro. Y esto me recuerda una anécdota de un amigo que tiene un conocido que es muy desconfiado y le decía, oye, ¿tú sabes hablar inglés? Y decía, sí, sí, ¿por qué? Y dice, ¿cómo se dice en inglés buenos días? Y decía, bueno, se dice good morning. Y decía el otro, good morning, mucho me extraña. Sé lo que pasa que era desconfiado, como mi abuela materna, con ochenta y pico años, vivía sola en su casa, en el pueblo, en Cadavedo, y nada, la típica casa de campo, que delante de la Antojana ya tiene allí, pues, la huertina. Y me contó mi hermano, que lo vio, que venía, pues, con madreñes, bata, el mandil de la huerta, de coger cebollas, así. Y justo cuando iba a entrar en casa, pasa un coche, matrícula de Madrid, y un matrimonio de mediana edad. Oiga, señora, perdone, ¿vamos bien por aquí para la playa? Y mi abuela dice, ay, no sé, pregunte por ahí para abajo, que yo no soy de aquí. Bueno, tenemos expresiones que dependen mucho de la entonación. Dependiendo de la entonación pueden significar una cosa u otra. Por ejemplo, esta palabra, si se dice, si se acentúa en la segunda E, que démonos, significa una cosa completamente distinta a si no se pone ese énfasis en la segunda E. Por eso la definimos como la expresión de los que deciden establecerse en el planeta de los simios. Que démonos o que démonos. Pregúntese a Chalton Heston. También el pronombre de relativo, que, pues nos da pie a más juegos, ¿no? Por ejemplo, quemaduras, pues son las ventajas e inconvenientes, al mismo tiempo, de trabajar de bombero. Y luego tenemos topónimos como la localidad de Ianespo, que todos debemos de conocer, que muchos ignoráis que es donde nació el osito Winnie. Y también una referencia literaria y topográfica. ¿Quién no oyó hablar de la famosa obra de Boccaccio ambientada en el oeste de África, el de Camerún? Y también tenemos nombres propios, pero de persona, ¿no? En este caso lo planteamos como una adivinanza. ¿Quién sería el político catalán que se perdió en Cuba? Sería más. Todo el mundo ha ido a decir, más se perdió en Cuba. Siguiendo con la galería de personajes, hay algunos cuyo propio nombre intentan influir en nuestros hábitos de consumo. ¿Qué decir si no del actor de Hollywood, venga Zara? Pero lo dice así, sin cortarse. Y hay otros que, sin ser actores de Hollywood, parece que tenían algún tipo de relación con el mundillo o este, porque Palafox era el general al que despidieron de la Paramount. De hecho, la vida laboral de los personajes históricos da sorpresas. Y así, por ejemplo, el efímero rey Amadeo de Saboya, en el siglo XIX, combinaba el ejercicio del trono, como su propio nombre indica, con un taller de chapa y pintura, porque Amadeo de Saboya. Y luego, personas anónimas, como puede ser Osvaldo, que es el nombre de un entrenador muy exigente. Bueno, ahora os queríamos proponer un ejercicio, siguiendo con la galería de personajes. Vamos a sacar un personaje y va a ir saliendo su nombre poco a poco. Sí, van a salir tres palabras. Sí, os pediría que, según van saliendo, las pronunciaseis en voz alta y de seguido. Y a ver si aparece el personaje. Bueno, la primera es Mario, la segunda, Bar, y la tercera, Gaseosa. Ahora vamos a repetirlas en voz alta. Mario, Bar, Gaseosa. ¿Otra vez? Ahí está. Siguiendo con personajes literarios, con autores literarios, pues también los había expertos en temas bursátiles, como es el caso de Miguel de Líbex. Y ahora va a salir otro escritor que se trata de adivinar su segundo apellido. Es un escritor famoso que está haciendo determinado deporte. Sería Manuel Vázquez... ...Mountainbike. Bueno, yo quería contarles una anécdota de un amigo que, bueno, se fue de vacaciones a las Alpujarras, a Granada, y vieron un pequeño bar que entraron a tomar algo y había un letrero que ponía, hay, gazpacho. Gazpacho, con S. Y bueno, pidieron dos, los estuvieron ahí tomando, y cuando fueron a pagar, le dijeron al propietario, que estaba muy bueno, el gazpacho, estaba muy bueno el gazpacho, pero le dijeron, oiga, ¿usted sabe que gazpacho es con zeta? A lo que el hombre les dijo, con zeta, aquí lo hacemos con tomate, pepino, pimiento, pero zeta no le echamos, ¿eh? O sea, como vemos, este hombre tenía muy claros los fundamentos de lo que era un gazpacho. Y hablando, por ejemplo, de fundamentos, de ideas, de las creencias de uno, por ejemplo, el anticlericalismo, hay quien dice que es una enfermedad sin cura. O que las exclusas son los pretextos para no abrir las compuertas de los canales. También podríamos, alguno así sobre la marcha, pensar que, ¿cómo se llama el cielo de la boca del perro? Paladrar, efectivamente, paladrar. Bueno, nos acabamos de enterar ahora que las bolsitas estas rojas que les han regalado los organizadores, las patrocina BAJ. En inglés, por favor. Pues yo creo que ya para despedirnos, Manolo... Sí, para despedirnos os vamos a dejar con una última diapositiva antes de que nos corráis a gorrazos por el foro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.